Reflexión, recapacitación El tiempo de volver llegó Esa será mi opción Y esta es mi explicación Confusión, gran inseguridad Es lo que sentí al marchar Y opto por regresar Con vos que sos mi dulce hogar Volviendo a casa con Para vivir mi vida junto a vos Después de un largo viaje aquí voy Sin vos se muere mi esperanza Y esa es la causa Por la cual estoy volviendo a casa Reconocer que me equivoqué Fue lo que me hizo entender Que no siempre el corazón Es quien tiene la razón Mi error, mi equivocación Fue hacer lo que él me dictó Ignorando tu amor Y haciendo oídos sordos a tu voz Volviendo a casa con Para vivir mi vida junto a vos Después de un largo viaje aquí voy Sin vos se muere mi esperanza Y esa es la causa Y esa es la causa Por la cual estoy volviendo a casa Después de un largo viaje aquí voy Sin vos se muere mi esperanza Y esa es la causa Y esa es la causa Por la cual estoy volviendo a casa Parará, parará